Me han dicho por ahí que piensas mal de mí y quises por decir Palabras que no son muy dignas de escuchar el mal que diga mi amor No vayas por ahí tratando de vencer que fuiste un perro fiel No quieres presumir de ser quien puso más, respiro, no me va Y hay veces que perdían, tú sabes que fui yo, las oyes que deberían de verlo Porque yo soy la más sin la lluvia, el que siempre es tu gran, la gente querá Porque yo soy la más sin la lluvia, el que siempre es tu gran, la gente querá Para que me contarte si no sabes ya Porque yo soy la más sin la lluvia, el que siempre es tu gran, la gente querá Porque fíjate como amante, para que me contarte si no sabes ya y 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